Este programa es posible gracias al equipo conformado por Gitanjali Suárez, Inmaculada Sebastiano, Melanie Pieruzzi, Carlos Javier Virgüez, Fernando Camacho y Giancarlos Caravaggio. Y a todo el equipo de operaciones radio y mundo UR. También puedes seguir la transmisión en vivo en mundour.com y recuerda que nos puedes seguir en arroba mundo UR web, arroba radio escuela UR y arroba Rafael Arraiz en X y arroba Rafael punto Arraiz en Instagram. Venezolanos ya está disponible en el canal de YouTube de Unión Radio Cultural. Seguimos, queridos amigos, con esta historia de Caracas y estamos entonces en el quinto capítulo. En el cuarto capítulo leímos una descripción bellísima de Oviedo y Baños y en este vamos a continuar con otra descripción de Oviedo y Baños. Por supuesto, nos estamos refiriendo a su libro Historia de la Conquista y Población de la Provincia de Venezuela, una obra que fue publicada en Madrid en 1723. Y entonces dice lo siguiente. ¡Suscríbete! 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 a la belleza de las mujeres de Caracas y otra alusión a una característica de los caraqueños que se mantiene y es la alegría con que reciben al forastero, los pitalarios que son, que después la gente no se quiere ir de aquí. Bueno, y también lo otro es la recurrencia de Oviedo y Baños en señalar la inclinación hacia la política por parte de los caraqueños, de esto también es muy interesante, pues esa inclinación es señal de que ya hay una trama cultural, ya hay lecturas y bueno y el buen trato hacia los extranjeros del que hablábamos es pues el cosmopolitismo caraqueño que es proverbial y este por lo general está presente en ciudades portuarias o con el puerto cerca, proclives al encuentro con el otro, con el distinto y Caracas, aunque no es un puerto, en alguna medida lo era y lo es porque es una ciudad cuasi portuaria, está muy cerca el puerto de La Guaira y la belleza de las mujeres no será la primera vez que nos topemos con este dato. No deja de ser curioso, pero por ahora no sabemos cómo leerlo, quizás a medida que avancemos podríamos iluminarnos en algún sentido. La Caracas que describe Oviedo y Baños será la misma que verá Pedro José de Olavarriaga en su informe. Veamos el informe de Pedro José de Olavarriaga en lo que tiene de particular con la ciudad de Caracas. Este es un informe del año 1721 que da pie a la creación de la compañía guipuzcuana por parte del rey de España en 1728. Ese informe se titula Instrucción general y particular del estado presente de la provincia de Venezuela en los años de 1720 y 1721. Y él dice lo siguiente, dice varias cosas sobre la ciudad de Caracas. La ciudad capital de la provincia de Venezuela estará gobernada por factores de la compañía guipuzcuana. Eso será en lo sucesivo. Lo que señala Olavarriaga sobre la ciudad capital es muy parecido y no vamos a redundar a lo señalado por Oviedo y Baños. Y hay otro viajero también que es Miguel de Santi Esteban que hace un viaje desde Lima hasta Caracas en los años 1740 y 1741. Son siete meses. Es un texto muy ameno con algunos datos de interés. Calles empedradas y anchas, casas amplias con patios y jardines, el número cuantioso de mulatos y negros y el elogio de la educación de los criollos. De modo que aquí caben dos posibilidades. Que se basó en Oviedo para la escritura de su texto. O que lo dicho por Oviedo fue corroborado por Santi Esteban. Nosotros nos inclinamos más a creer en esto. Que Santi Esteban vio lo mismo que vio Oviedo en la ciudad de Caracas. En esos años vamos a tener la insurrección de Juan Francisco de León en 1749. Esto va a ser importante porque revela ya un descontento de los productores de cacao en relación con la compañía guipuzcuana. Porque la compañía guipuzcuana era un monopolio y como monopolio fijaba los precios de compra del cacao y estaba poniendo a producir a pérdida a los productores. Y Juan Francisco de León reúne a los productores de Panakire y de Caucagua y avanza hacia Caracas y hay una situación muy compleja. Claro, estamos en 1749. No existía ninguna república en el mundo porque la creación de los Estados Unidos es de 1776. Entonces, lo más que podía decir Juan Francisco de León era muera la compañía guipuzcuana, viva el rey. Con el problema de que el 51% de las acciones de la compañía guipuzcuana las poseía el rey de España. Entonces, ese malestar por la injusticia que supone un monopolio en estos términos se expresa en esta rebelión de los habitantes de los valles de Caucagua y Panakire que avanzan hacia Caracas son muchos. Unos historiadores apuntan 900, otros 800. En todo caso, se plantea una escaramuza compleja alrededor de esta situación. Y finalmente se resuelve. Se resuelve no a favor de los León, su padre e hijo, sino a favor de la compañía guipuzcuana. Recordemos que esos años de la compañía guipuzcuana de 1728 a 1780, el rey designaba gobernador de la provincia de Venezuela, capital Caracas, a un factor, a un funcionario de la compañía guipuzcuana. De modo que los vizcaínos gobernaron la ciudad y el territorio en su totalidad casi 50 años, casi 50 años, un poco más de 50 años, más bien. Esa es una singularidad venezolana que tiene a Caracas como epicentro porque el lugar donde residían los capitanes generales en aquel entonces era ya la ciudad de Caracas. Y así llegamos al obispo Diego Antonio Díez Madroñero y la nomenclatura caraqueña. Esto está pasando entre 1757 y 1769. Díez Madroñero es designado obispo por el Papa Benedicto XIV en septiembre de 1756. Y está ejerciendo su autoridad en Caracas a partir del año siguiente y hasta el momento de su muerte en 1769. ¿Qué fue lo que él hizo? La designación de las esquinas de Caracas con nombres de la religión católica. Pero eso lo vamos a ver en la próxima parte del programa cuando nos detengamos a advertir con cuidado por qué el obispo Díez Madroñero toma esa particular decisión de atribuirle a las esquinas de Caracas nombres vinculados con la fe religiosa católica. Ya regresamos. En breve continúa Venezolanos Somos Unión Radio Cultural Estás escuchando Unión Radio Cultural Este y otros programas de Venezolanos los puedes oír en formato podcast a través de Anchor.fm Para algunas sugerencias sobre este espacio pueden escribirnos al correo rafaelarraiz arroba hotmail.com Somos Unión Radio Cultural Estamos de regreso con Venezolanos Somos Unión Radio Cultural Decíamos en la parte anterior del programa que íbamos a explicar en esta el origen de los nombres de las esquinas en la ciudad de Caracas que es algo tan caraqueño tan particular prácticamente único en muchos sentidos Aristides Rojas lo explica de la siguiente manera Se refiere al obispo 10 Madroñero Dice Comprendió que la ciudad necesitaba de una patrona que llevase nombre indígena y creó nuestra señora Mariana de Caracas y desde entonces llamóse a Caracas la ciudad Mariana Vio que las calles y esquinas no tenían nombre sino referencia y bautizó calles y esquinas con nombres del martirologio e hizo excavar nichos en algunas paredes para colocar imágenes e impuso a todas las familias del poblado que fijaran sobre la puerta interior del saguán la imagen del patrón o la patrona de la casa bueno esto dice Aristides Rojas además él afirma que se propuso hacer un censo detallado y logró componer un padrón específico de quienes vivían en cada casa y se dedicaban a cuáles oficios o qué ocupaciones tenían ese padrón de 10 Madroñero incluía la noticia sobre quienes se confesaban y quienes comulgaban y quienes no increíble a los ojos de nuestro tiempo pero era todo un sistema de control social organizado por el obispo por si fuera poco logró que el Cabildo de Caracas el 22 de enero de 1764 cambiara el nombre de la ciudad y a partir de entonces se llamó por un tiempo porque eso después se deshizo se llamó Ciudad Mariana de Santiago de León de Caracas bueno la lista de las esquinas con nomenclatura católica es larga vamos a dar algunos ejemplos de esquinas que llevan este nombre la encarnación del Hijo de Dios nacimiento del Niño Dios sincursición y bautismo de Jesús huida a Egipto oración del huerto la sangre de Jesucristo la agonía el perdón el juicio universal bueno y en esta materia también nos remitimos al formidable trabajo de Rafael Valeri Salvatierra titulado la nomenclatura caraqueña donde se abunda en el origen de las denominaciones organizadamente y Valeri sitúa en 1766 exactamente el año en que diez madroñeros bautizó las calles y las esquinas con nombres además Valeri asevera que será en los planos individuales de las parroquias caraqueñas en 1836 cuando se fijen los nombres en mapas por primera vez y va a ser en el plano completo de Caracas el de 1843 cuando se incorporen las denominaciones bueno la mayoría de estas denominaciones eran bíblicas y los caraqueños han debido tener la sensación de vivir en una suerte de prolongación callejera del ámbito eclesiástico bueno era una absoluta inundación de lo público por parte de la iglesia católica y bueno luego ocurrió lo previsible fallecido el obispo la nomenclatura de las esquinas comenzó a cambiar ya no había fiscal que vigilara que no cambiaran los nombres y comenzaron a hacerse populares las denominaciones pero lo interesante es que la práctica de denominar a las esquinas se mantuvo pero con otro signo además el obispo tuvo unas disposiciones religiosas muy particulares obligó a tocar el ángelus tres veces al día al amanecer al mediodía y al anochecer prohibió el juego de carnaval aquel que se hacía con agua y harina y en sustitución de ese juego de carnaval organizaba largas procesiones en las que se rezaba el rosario imagínense ustedes todo esto condujo a que Aristides Rojas titulara una de sus crónicas sobre los tiempos de diez madroñeros como Caracas era un convento bueno con buenas razones y Enrique Bernardo Núñez en la ciudad de los techos rojos dice lo siguiente los portones estaban decorados con imágenes de los santos patronos en las esquinas ardían candiles de grasa ante las cruces e imágenes piadosas bueno toda esta imantación religiosa de la ciudad duró los once años del obispado de diez madroñero en 1769 cuando él muere la ciudad volvió al carnaval ya no se rezaba el ángelus y por supuesto se modificó el ritmo de las procesiones y hubo unos tonos musicales más festivos menos menos lúgubres menos de luto era una cosa verdaderamente muy triste y en los tiempos de este obispo José Luis de Cisneros describió su descripción exacta de Venezuela publicada en España en 1769 allí él tiene una visión sobre la ciudad de Caracas muy particular por ejemplo señala Cisneros en 1764 equivoqué el año disculpen dice el ambiente es algo melancólico y especialmente por las tardes a causa de las nieblas que descienden de la alta cordillera que tiene a la espalda la ciudad bueno eso obviamente ha cambiado bastante luego apunta una cifra que es interesante dice su vecindario pasa de 26.340 almas sin embargo Cisneros no dice de dónde obtiene esa cifra no sabemos en qué censo se basó pero esa es la cifra que él da y dice el consumo de cacao en el país es tan excesivo que se hace increíble porque se tiene por alimento imprescindible unos lo toman en chocolate otros y son los más sin canela ni azúcar solo con papelón que es una especie de azúcar morena y en todos los valles de la costa del mar y ciudades de tierra adentro lo toman sin ninguna especie dulce que llaman cerrero y a todas horas del día por cuya razón debemos considerar consumidas en el propio país 34.109 fanegas 90 libras y 5 onzas de cacao aclaremos que no estamos hablando de chocolate sólido porque eso para esa fecha no existía estamos hablando de chocolate que se bebe de una bebida amarga en algunos casos porque no estaba endulzada en otros casos sí como él dice con papelón lo curioso es la observación de que es una bebida generalizada en la ciudad que lo tomaba todo el mundo bueno y no resulta extraño porque los reportes aduanales hallados por el maestro Eduardo Arcila Faría Farías dice que en el año 1763 se exportaban 83.215 fanegas de cacao de manera que la cifra que ofrece Cisneros es casi la mitad de consumo interno es un dato interesante y otro dato valioso de Cisneros es este aunque el camino es muy fragoso se anda en 4 horas ojo con esto se refiere al tiempo que toma ir de Caracas a La Guaira aunque no lo precisa suponemos que se trata del descenso de los 800 metros de altura de la ciudad hasta el nivel del mar sospechamos que el mismo camino en ascenso puede ser que tome más tiempo obviamente quizás el doble pero él dice que bajar de Caracas a La Guaira toma 4 horas en cualquier caso es un dato preciso bien y en 1764 también vamos a tener de vuelta la viruela de nuevo de nuevo dice Luis Alberto Sucre en su libro Gobernadores y Capitanes Generales de Venezuela que la epidemia de viruelas alcanzó grandes proporciones él refiere un manuscrito de Fray José Antonio Domínguez que reposa en el British Museum de Londres y que allí se dice que la enfermedad causó mil muertes y que a causa de la mortandad no se les pudo dar sepultura individual por razones sanitarias y fueron dispuestos los cadáveres en una zanja en el cementerio de Santa Rosalía la verdad es que mil personas parece mucha gente si damos por bueno el censo de Cisneros se trataría entonces del 0,5% de la población por su parte Agustín Codazzi dice que fueron 6 mil entre 6 mil y 8 mil los fallecidos pero tampoco dice de donde obtiene esas cifras parecen abultadas pero en todo caso fue una epidemia terrible que seguiremos viendo en la próxima parte del programa bueno estábamos hablando de la epidemia terrible de Viruela en 1764 entonces gobernaba en Caracas un hombre entonces muy apreciado don José Solano Ibote que había llegado a La Guaira en noviembre de 1763 y fue gobernador hasta 1771 y le tocó implementar buena parte de las reformas borbónicas y además le tocó instrumentar la expulsión de los jesuitas tuvo que lidiar con Diego Antonio Díez Madroñero este obispo tan particular de modo que no fue fácil para él la situación y además Solano Ibote es el fundador del pueblo de Chacao esto es importante de hecho la orden que otorga la alcaldía de Chacao es la orden don José Solano Ibote porque fue el fundador de ese pueblo que quedaba en las afueras muy en las afueras de la ciudad y tomaba tiempo llegar a él por caminos de tierra por supuesto en cuanto a la expulsión de los jesuitas el decreto real fue firmado el 27 de febrero de 1767 y los expulsaron de todo el reino y eso incluía por supuesto las posesiones americanas a Solano Ibote lo va a sustituir Felipe Fondeviela porque y después asumió otro gobernador Francisco de Arce y en 1766 vamos a tener un terremoto en Caracas el 21 de octubre al amanecer el norte del país es sacudido por un sismo de considerables proporciones la capital se vio afectada aunque en menor medida en relación con el terremoto anterior bueno hay un párrafo de Duarte de Carlos Duarte donde dice lo siguiente los edificios de la ciudad fueron examinados cuidadosamente y se comprobó que habían sido muy pocos los que sufrieron daños la antigua torre de la catedral se agrietó de tal forma que fue necesario mandarla a demoler hasta el primer cuerpo su reconstrucción tardó varios años y dio lugar a la ejecución de la estatua de la fe que la coronó luego por otra parte un historiador y antropólogo experto en temas de terremotos que se llama Rogelio Altez señala con todo el terremoto causó muy pocos daños tampoco hubo fallecidos señala Altez bueno y les comentaba antes que don José Solano Ibote va a fundar el pueblo de San José de Chacao el 19 de abril de 1768 ¿por qué lo puede hacer? porque hay una donación muy grande de los terrenos por parte de doña Rosa Pantoja propietaria de la hacienda San Diego no era un pueblo doctrinero es decir no era un pueblo donde los misioneros desempeñaban las artes de la evangelización de los indígenas sino que se trataba de un pueblo de españoles a diferencia de otros pueblos aledaños que si eran pueblos de indios o pueblos doctrineros además de doña Rosa Pantoja quien señaló incluso el lugar donde se construiría la iglesia y la plaza mayor del pueblo eran propietarios en la zona las siguientes personas Juan Vicente Bolívar y Ponte el padre del libertador Francisco y Pedro Palacio Sojo el padre Sojo conocido como el padre Sojo Feliciano de Palacio Sojo y Gedeler Isabel María Gilde Arratia Mateo Díaz de Alfaro Bartolomé Blandín Miguel José Sanz y a partir y a partir de la creación de la parroquia de Chacao en 1769 un hombre muy importante para el pueblo de Chacao el padre José Antonio García Moedano conocido como el padre Moedano fíjense que muchos años después en 1915 las autoridades locales en Chacao decidieron que la plaza mayor de Chacao llevara el apellido Moedano en homenaje al padre pero en 1944 se efectuó una colecta popular para colocar una estatua de Bolívar y la plaza Moedano pasó a llamarse Plaza Bolívar bueno unas cuantas calles una docena a lo sumo formaron el primer trazado del pueblo de Chacao y va a ser luego a partir de la inmigración europea a Venezuela entre 1939 y 1958 cuando españoles portugueses e italianos se muden a Chacao construyan sus nuevos edificios dándole ese aire de suburbio europeo mediterráneo que se conserva en todas las calles del pueblo de Chacao uno en Chacao cree que está en las afueras de Roma o de Nápoles y el crecimiento fue tanto en tan pocos años que para 1950 se contaban 25.788 habitantes en el pueblo de Chacao recordemos otra cosa y es que la avenida Francisco de Miranda se construye entre 1952 y 1958 y la avenida acota al pueblo de Chacao también señalemos que la autopista del este que fue construida entre 1951 y 1956 en su primera etapa conectaba a la ciudad en expansión con la Caracas antigua bueno hoy en día está totalmente integrado a la urbe el pueblo de Chacao fue conurbado absolutamente volvamos a nuestros tiempos que estamos revisando y veamos la visita pastoral del obispo Mariano Martí entre 1771 y 1784 bueno en relación con su visita sus observaciones se ciñen a lo propiamente eclesiástico de modo que no tiene mucho interés para nosotros pero la la consignamos la consignamos en todo caso también es interesante ver un cuadro que organiza Federico Brito Figueroa con base en las cifras del obispo y apunta el número de 24.187 habitantes en Caracas para 1772 y en ese mismo estudio se alcanza una cifra global de la población de Venezuela de mil de 898 243 habitantes para los años 1800 1810 y dice Brito Figueroa que el 1,3 eran blancos peninsulares el 19% eran blancos criollos el 45% de la población eran pardos el 4% eran negros libres y manumisos el 9,7% eran negros esclavos el 2,6% eran negros y marrones el 8,4% eran indios tributarios el 3,5% eran indios no tributarios y el 6,5% de la población era indígena marginal es muy interesante estas cifras de Brito Figueroa porque nos dan una radiografía bastante aproximada a lo que era la composición poblacional de Venezuela para el año 1800 1810 volvamos a nuestro a nuestro siglo y veamos en 1772 el plano de Caracas que hizo mandó a hacer Juan Vicente Bolívar y Ponte el padre de Simón de María Antonia de Juana y de Juan Vicente Bolívar Palacios y el gobernador José Carlos de Agüero explica en una carta por qué escoge a Juan Vicente Bolívar para hacer el plano y dice lo siguiente y de no tener el conocimiento de toda ella por el poco tiempo que me hallo mandándole determiné pasar un oficio al oficial real don Juan Vicente Bolívar que como práctico natural y vecino de esta ciudad debía tener el conocimiento que se requiere bueno recordemos que el primer plano es el de Pimentel en 1578 ahora estamos en 1772 194 años después entre un plano y otro y están en el medio pues la nomenclatura de 10 madroñeros y este gobernador Agüero también es el que recomienda la creación de alcaldes de barrios para la mejor atención de la ciudad en sus departamentos y entonces Caracas para 1774 tenía cuatro barrios señalados Altagracia La Candelaria San Pablo y Santa Rosalía y el gobernador Agüero envía una carta al rey con un reglamento para los alcaldes de barrio y el plano del 31 de enero de 1775 el rey le dice que consulte con los cabildos y que llegue a un acuerdo pero esto lo vamos a ver en la última parte del programa ya regresamos en breve continúa venezolanos somos Unión Radio Cultural Estás escuchando Unión Radio Cultural Este y otros programas de venezolanos los puedes oír en formato podcast a través de anchor.fm Para alguna sugerencia sobre este espacio pueden escribirnos al correo rafaelarraiz arroba hotmail.com somos Unión Radio Cultural Estamos de regreso con Venezolanos Somos Unión Radio Cultural Bueno, les decía en la parte anterior del programa que íbamos a ver el tema de los primeros cuatro barrios con sus alcaldes La modificación más importante introducida por la comisión que se designa estuvo en que se ordenaba la elección de los alcaldes y no la designación por parte del gobernador Esto es un hecho importante hecho democrático Fue un momento importante sin duda Irma de Sola Ricardo de Lovera en su estudio afirma lo siguiente Con la creación de los alcaldes de barrio nace un ente jurídico que con el tiempo se transforma y llega a ser lo que es hoy el jefe civil de parroquia Bueno ignoraba Agüero el gobernador Agüero que estaba escribiendo la prehistoria de los jefes civiles tan importantes como fueron en nuestra vida ciudadana Por su parte el propio Agüero señala en el reglamento lo siguiente Que los cuatro barrios han de ser los que corresponden a San Pablo a Alta Gracia a la Candelaria y Santa Rosalía cuya división se hará oportunamente a su tiempo y los términos de cada uno serán señalados por calles puentes y quebradas Bueno bueno y es el momento de recordar que el brigadier José Carlos de Agüero fue recibido en el Cabildo en 1772 y de inmediato ejerció sus funciones con la mayor diligencia ya estaba la tirantez muy acentuada entre las autoridades y la compañía guipuzcuana el intendente José de Ábalos ya había venido a Venezuela ya le recomendaba al rey deshacer la compañía que traía muchos inconvenientes entonces para el desarrollo de modo que allí hubo una una situación tensa en relación con la situación con la compañía guipuzcuana y así llegamos a la relación del doctor Marón en 1775 esta es una relación muy interesante que hace él sobre toda la ciudad hay cosas que dice que bueno uno no está demasiado de acuerdo dice que Caracas era una ciudad muy triste y luego añade especialmente por las tardes es muy expuesta a terremotos lluvias y tempestades y en el día de buen sol se experimenta en la ciudad y lo dilatado de su vega las cuatro estaciones del año bueno y la tristeza de Caracas es algo que todavía algunos caraqueños anotan por ejemplo en el año 2002 William Niño Araque Federico Vegas y yo entrevistamos a Tomás José Sanabria el gran arquitecto y recordaba la ciudad de su infancia y dice Sanabria no había nada que hacer sino meterse en las casas que eran muy sabrosas muy bonitas las calles muy agradables pero insisto muy aburridas bueno Sanabria se está refiriendo a la Caracas de los años 20 y 30 del siglo 20 donde transcurrió su infancia y juventud está hablando siglo y medio después de la relación del doctor Marón lo que pasa es que llama la atención que señalen lo mismo Marón apunta algo que era moneda común en aquella época la creencia según la cual el viento proveniente del abra de Katia era dañino para la salud una cosa muy curiosa y se creía que el proveniente de Petare era beneficioso al de Katia el viento de Katia lo llamaban muy enfermo y al viento de Petare seco y fresco y además señala el doctor Marón que la ciudad es muy enferma para todo género de llagas bueno bueno y en cuanto al renglón de frutos y frutas hace una precisión valiosa dice tres frutos son los principales que con abundancia produce esta provincia que son el cacao azúcar y papelón y el tabaco de cada uno daré una breve relación en un estado que a la vista lo manifieste todo presuponiendo en primer lugar que los más de estos frutos se ocultan para el comercio ilícito de los holandeses que en cambio de ellos surten de todos los géneros que necesitan a mucho menos precio que la compañía guipuzguana bueno esto es lo que también apuntaba el doctor Arcila Farías y si bien al principio de la relación el doctor Marón estableció como tres los principales frutos de la provincia páginas más adelante le añade dos más a la lista el añil y el maíz y además suma otros frutos y dice además de estas hay legumbres se coge mucho arroz algodón café plátanos dominicos cambures salinas en la costa muchos cueros cordobanes gamuzas queso leche manteca bueno como que no eran tres solamente los frutos de la provincia eran muchos más y después ofrece un dato asombroso para las costumbres alimenticias de hoy en día dice el doctor Marón en la inteligencia de que todas las personas de esta provincia sin distinción de edad ni sexo comen carne lo menos tres veces al día así por la costumbre como por valer barata que tiempos aquellos comer carne tres veces al día porque era muy barata bueno no solo asombroso desde el punto de vista económico sino también nutricional comer carne tres veces al día hoy en día sabemos que no es nada favorable y hay otro dato interesante a cada persona sin distinción se le da una arepa y un cuarterón de cazabe para cada comida en esta inteligencia solo regulo dos arepas y tres cuarterones de cazabe al día a cada cabeza bueno no es poca la cantidad de comida que contabilizaba Marón francamente sobre todo si la comparamos con las costumbres dietéticas de la actualidad fíjense la ingesta de bebidas diarias que él señala el chocolate llamado así a la bebida que hacen del cacao tostado es tan común en esta provincia que todas las personas lo toman sin distinción de clases ni edad mediante esta costumbre y de tomarlo por la mañana a la tarde y a la noche siempre con carne asada regulo a cada persona una onza al día que corresponde a 23 libras de chocolate al año de nuevo no es chocolate sólido es líquido bueno imagínense la relación de marón nos ofrece también datos importantes para la verificación de la situación del comercio ilícito así como la situación de la compañía guipuzcuana de la que venimos hablando y resulta sumamente curioso el método de pegarle fuego a la sabana cuando hay buen viento corriendo el riesgo de que el fuego arrase con caceríos y pueblos así como con el monte marón habla de que a pesar de este método las providencias que hay para atajarlo funcionan bueno esto es muy interesante también dice marón en el año 1763 con motivo de unos géneros holandeses que se introdujeron en caracas se levantó allí una peste de viruelas y aquí da una cifra todavía peor que las anteriores que murieron más de 10.000 personas bueno no lo creemos en esa misma magnitud pero sin dudas aquella peste de viruelas fue muy muy grave de acuerdo con todas las indicaciones que venimos recogiendo de distintos autores y llegamos entonces a la creación de la capitanía general de Venezuela en 1777 de cuya capital de quien caracas es la capital ese proceso de consolidación institucional iniciado con la creación de la intendencia con la real cédula de 1776 se fortalece ahora con otra cédula real que crea el 10 de septiembre de 1777 la capitanía general de Venezuela allí en la cédula real dice el rey y con esto terminamos el programa por cuanto teniendo presente lo que me han representado el actual virrey gobernador y capitán general del nuevo reino de granada y los gobernadores de las provincias de guayana y maracaibo acerca de los inconvenientes que produce el que las indicadas provincias tanto como la de cumaná e islas de margarita y trinidad sigan unidas como al presente lo están al virreinato y capitanía general del indicado nuevo reino de granada y agregarlas en lo gubernativo y militar a la capitanía general de venezuela del mismo modo que lo están por lo respectivo al manejo de mi real hacienda a la nueva intendencia erigida en dicha provincia y ciudad de caracas su capital hasta allí el rey de españa y hasta aquí nuestro programa de hoy el quinto capítulo sobre la historia de caracas estamos en 1777 en el capítulo sexto avanzaremos a partir de aquí como siempre un gusto muy grande hablar para ustedes las notificaciones las notificaciones las notificaciones ¡Gracias!